En realidad, somos guay y guay y guay y guay Súper, desde Guayaquil y nos echamos Abajo una pechorita, con Guayaquil no se cuelga Con Guayaquil se defiende, que los peñeros se bailen Con Guayaquil se protege Este es un evento que va desde el viernes 6 de octubre al lunes 9 de octubre Aquí en esta feria está la identidad de nuestra ciudad Representa la historia, la actividad turística, comercial, inmobiliaria El emprendimiento, la artesanía, el arte, la cultura, la gastronomía Y por supuesto, pues, tenemos 250 estados Tenemos la zona inmobiliaria, tenemos la zona del chocolate Tenemos la zona de la gastronomía En donde vamos a estar con 13 huecas La mayoría ganadoras de las 4 visiones de raíces